el es el proyecto bailable y libre nuestra primera vez la camina el es un suscriptor que se caracteriza por hacer este tipo de retos de vez en cuando y cuanto hay en juego son cantidades ahora puedo decir que son cantidades muy rugosas que al final lo vamos a saber el primer lugar y el segundo lugar son diferentes el quiere que por favor al final lo van a aplaudir que definan bien a un ganador porque no quieren pase quiere primero y segundo lugar por la cantidad de dinero que es así que van a hacer dos canciones un estudio merengue y ahí dejamos a vicky y al marico variedad tropical termina y 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 para que agarren más ánimo a las bailadoras acá a las bailarinas vamos a decir el primer lugar y el segundo lugar para que piensen bien a quien van a escoger como ganadoras primer lugar lleva 150 dólares y segundo lugar 100 dólares y 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